Él dio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi padre y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Llenó de gracia y libertad. Él dio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él, Él es mi padre y yo su hijo. Vamos a decirle admirable, admirable consejero. ¿Cuántos pueden decirle príncipe de paz? Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia, lleno de verdad. Lleno de gracia y libertad. Una vez más, levanta tus manos y dilo. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia y libertad. Y la Deidad se encargó, tomó forma de nombre. Por amor, por amor, por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, por amor, y la Deidad se encargó, tomó forma de nombre. Por amor, por amor, por amor, y camino en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, por amor, admirable, admirable consejero. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia y libertad. Amirable consejero, admirable consejero. Amirable consejero, admirable consejero. Príncipe de paz. Sé que el que sé su carne Lleno de gracia y verdad Admirable Admirable consejero Vamos, voces, canten a Dios aquí Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad